En la noche de la noche de la noche En la noche de la noche Una guitarra que te sacude Una banda de rock and roll tocando en la otra calle Un sonido que se esparce por los aires y se multiplica por seis Toda una semana trabajando para meternos en tu receptor durante 180 minutos En la noche del domingo y permanecer intactos en el corazón de una ciudad Bienvenidos a la noche más movida y caliente A la noche en que ciudad deja por un rato de ser ciudad para convertirse en otra FM En FM Fuerza Musical 9 de la noche con 6 minutos que están buenas noches Feliz día para todas las mamis Empezamos con Papo Capete, casamiento, 15 años, bautismo, comuniones, eventos deportivos y sociales Telescopias de todo tipo, los mejores efectos especiales Videofilmaciones nerdes, mensajes al teléfono 33-3-8-7 Juncal Autos al instante Remises fletes Las 24 horas del día Servicio de radio llamadas Autos convenientemente equipados para su cómodo traslado Juncal SRL En sus dos direcciones De Juncal 437 en Merlo El teléfono 20-0-20 Y la de Noguera 431 en Padua Su teléfono El 26-7-66 America Gym El gimnasio Pesas complementos Aerobics Gimnasia Jazz Y modeladora Maipu 623 Segundo piso En Merlo La temperatura actual es de 19 grados 9 décimos La humedad del 50% En el domingo 17 de octubre de 1993 Con Martín Martínez en el control técnico y la conducción Roberto Segovia Fuerza Musical va hasta la medianoche La 9 y cuarto, música con The Purple ¿Bien o no viene esta banda? Estamos esperando noticias A ver qué pasa con los Deep Purple Que vendrían con su formación más representativa ¿No? Con la formación de Mark II Con Jan Gillian Con Richie Blackmore Bueno, con todos ¿No? Deep Purple sonando en la radio con un clásico ¡Quemar! ¡Quemar! were參 ir Val Picicarem Do Con No odo ¡Suscríbete al canal! 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 Sucursal Merlo, ayer sábado a las dos y media de la tarde La misma contenía el documento nacional de identidad Número 16.800.383 Una tarjeta de crédito y el registro de conductor Perdió todo este hombre Cualquier información, comunicarse al teléfono 2697 O si no, al 35032 19 grados, 9 décimos, la temperatura actual 50, el porcentaje de la humedad 9 minutos para las 10 de la noche El lunes, si no me equivoco, 25 Tipo 1 de la tarde Van a venir dos bandas para ser entrevistadas Uno es el grupo Mendocino Martes 13 Que hace muy poco editó su primera placa discográfica Que ya estuvieron por aquí un lunes De muchísima lluvia Vuelven de nuevo Y vuelven más que nada para atraer a otra banda Que son los Mojón 210 Un grupo que en un ratito estaremos escuchando nada más Y que estuvimos escuchando muchas veces en nuestro programa Gracias a los buenos servicios De Soledad, de La Cachorra y de La Bicu Que no sé nada francamente de ellas Así que espero que se pongan en contacto con nosotros Lo más pronto posible No sé si nos siguen escuchando Pero sé que eran oyentes de fierro Bueno, ellos habían ido a ver a la banda una vez Y consiguieron un demo con un par de temas Chicas Suburbana y Sírvame un Trago Ya han sacado su primera placa Los Mojón 210 Que estarán visitándonos el lunes 25 de este mes Haremos la nota con Mojón 210 Y con Martes 13 para la emisión de Fuerza Musical TV La nota va a ir grabada para el programa de televisión Pero de todos modos también sacaremos la nota para el programa radial Bueno, Los Mojón 210 suena en la radio Desde su primera producción Rock en la Ruta Pero vale decir que esto no es tomado del disco Si no del demo Los Mojón 210 con Chica Suburbana Chicas Suburbana sin identidad Estaban en sacasos de ningún lugar Miradas orientadas sin poder pensar Creando cada noche con la viola Chicas Suburbana Dime con quién despierta para mañana Chicas Suburbana Chicas Suburbana 이번ente Dime con quién despierta para mañana Comar Chicas Suburbana Chicas Suburbana Chicas Suburbana Chicas Suburbana ¡Gracias! 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 Y también, en el sitio 21, el Instituto Modelo Balbafuerte, te brinda sus propuestas educativas en todos los niveles, jardín, primaria, secundario, terciario. Rio Bamba y Constitución, Marlo. Informes de 8 a 16 horas. Autorap, el primer servicio de remises con sistema de movicón a bordo Cobertura médica para sus pasajeros Autorap, Vergara 34 en Merlo y Noguera y Entre Ríos, Padua 2911-25935-33532 Los teléfonos de Autorap Sea responsable, confíe su unidad a Héctor Matio en Gomería, Rivadavia Alineación, balanceo, gomas nuevas, usadas y recapadas Rivadavia 24.580, casi 25 de mayo, Merlo 3 minutos para las 10 de la noche Escuché música ahora con el trío Hit Ya sé No me hice temprano No me comentaron más Llegué a la esquina en Gomer Y nadie quiere preguntar por qué Sin detenerme, yo no quería grabar En la otra pata me crucé con una chica que no veo Una negra, otra blanca No es para mí las dos Me pedían algo fuerte para comenzar la acción Sin caer mi mente, yo solo quiero amor Huchaste 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 Que siempre estás pensando un local Huchaste Huchaste Que siempre está empezando a tocar Tomamos unos lagos, todos miran alrededor Ellos bailan a mi lado, siento su calor Y los cuerpos excitados, me hacen de mirar Puedo hacer un grado ¡Ano, you know! Y tomamos unos lagos, todos miran alrededor Ellos bailan a mi lado, siento su calor De los lados de la noche hasta el amanecer Me encontré sin un centavo ¡Ano, you know! ¡Ese hace! ¡Ese hace! Que siempre está empezando a tocar ¡Ese hace! ¡Ese hace! Que siempre está empezando a tocar OJÉ! Que siempre estás pensando en tu magro JÁN! Que siempre estás pensando en tu magro No se está pegando, lo inequalities Este y todos los movimientos en Ciudad La lluvia sigue congelando Sobre un asfalto y su caminio lo echan Y se me muere esa música, dale Además, nunca tuve tanto plus Camino por el parque y son las mil Y la novisa me recuerda a tu calor Los domingos, desde la tienda 24, todo el rock Conduce Roberto Senoria Basura, miro en tu mente Basura, que se refleja en tu piel tan oscura Y en tu corazón La potencia de Ciudad, toda una radio Un minuto pasó de las 10 de la noche Se confirmó la segunda función de la legendaria agrupación británica Jetro Tule Nobras para el viernes 5 de noviembre Agregándose a la ya estipulada para el jueves 4 Esta información la presentó video filmaciones lourdes De Eduardo y Mariana Pepe, casamientos, 15 años, bautismos, comuniones Eventos deportivos y sociales Video filmaciones lourdes, mensajes al teléfono 33-3-8-7 Juncal Autos al instante, revise fletes las 24 horas del día Juncal SRL en Juncal 437 Verlo, el teléfono 20-0-20 Esta banda que vamos a escuchar ahora estuvo presentándose anoche en el estadio de Obras Sanitarias Presentando Veneno, la cuarta placa, ¿no? Los Guarros Con corazón que sangra Aunque te quedes sola en tu cama Esperando que llegue la mañana Yo podría ser el que cure tus heridas del corazón Aunque te quedes parada en una esquina Sin dejar que cubre tus heridas Yo te sirvo un trago para aliviarte Humo y alcohol Aunque te vea llorar desesperada Adentro tuyo sé que algo se desangra Yo podría ser el que cure tus heridas del corazón Oh, 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 oh Aunque te vea llorar mientras me alejo Con la cara pegada al espejo Yo podría ser el que cure tus heridas Del corazón Aunque te pases la noche levantada Lejos de casa y a las 3 de la mañana Yo te escribo un trago para aliviarte Humo y alcohol Oh, nena no me alejes Oh, de tu corazón que sangra Oh, nena no me alejes Te va a lastimar Te va a lastimar Oh, nena no me alejes Oh, nena no me alejes Oh, nena no me alejes Aunque te quedes sola en tu cama Esperando que llegue la mañana Yo podría ser el que cure tus heridas del corazón Aunque te quedes parada en tu esquina No lo piense más, aberturas de lucha Lo más completo para su hogar Construcción en puertas, portones y ventanas Está en aberturas de lucha Ruta 200 y Córdoba, Marlo Teléfono 36033 No gastes sus suelas buscando precios Teraci Hermanos Único distribuidor en el oeste, mayorista de zapatillas Teraci Hermanos en Melgrano 1179, Merlo Norte O pide promotor al 32 899 El mundo de los sonidos a su disposición Quimbo, láser, vis Avenida Libertador 694, Merlo Todos necesitamos de profesionales y dueños al enfermarnos Farmacia Lida 15% más de descuento a afiliados al PAMI Perfumería e inyecciones Farmacia Lida Vergara Vergaría e inyecciones Vergaría e inyecciones Vergaría e inyecciones Vergaría e inyecciones Vergaría e inyecciones